¡Gol! El Tati Busto Montoya para marcar el empate La noche que ningún hinchado argentino se quería imaginar Con un resultado Ahora adverso La pelota sobre el ataque de Torales Por el lado izquierdo Igual que el Tati Busto Montoya Un zurdazo en este caso Inatacable para Vurela Gana Chacarita Le decíamos que estaba manejando mejor la pelota